Tras descartar responsabilidad de parte de la policía turística en torno al fatal accidente registrado el domingo, Alejandro Maña, director de la policía turística, dijo que por acuerdo de las autoridades ya no se van a llevar a cabo eventos deportivos en la zona hotelera para evitar ese tipo de situaciones. Detalló que hubo una reunión con el secretario de gobierno y el alcalde para determinar que ya no se van a realizar ese tipo de eventos en la zona hotelera por el congestionamiento vial y por los accidentes que pudieran ocurrir. El titular de la policía dijo que en cuanto al accidente, los elementos estaban con dos patrullas a la entrada de la zona hotelera y desde un inicio se indicó a los conductores que había solamente un carril, pero la falta de precaución del conductor ocasionó que este rebasara. Fue cuando se encontró con el autobús del personal. Culpó también a los realizadores del evento deportivo porque no hubo la información hacia la ciudadanía. Indicó que la policía turística estará en todo momento atenta, pero sí dejó entrever la falta de equipo para señalamientos en esos lugares. Con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.